Amigos de El Trendy Top, ¿cómo están? En esta ocasión traemos una entrevista que la verdad les va a sorprender. Tenemos el gusto, el honor de estar con Adolfo de la Fuente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer aquí acompañarlos. Gracias a ti por la entrevista. Oye, pues un gusto poder platicar contigo, pero sobre todo antes de adentrarnos un poquito más a fondo, nos gustaría conocerte más. Platícanos cómo fue que te interesó integrarte a este mundo del espectáculo. Fíjate que fue algo que ya traía por ahí desde chico, pero hasta que no acabé la universidad, fue cuando tuve la posibilidad de audicionar para el CEA, y después quedé y me vine ya, di un giro de 360 grados, 180 más bien a mi vida, pero me empezó a interesar porque yo veía novelas, fíjate que yo veía novelas de Televisa justamente desde chico ahí en la casa con mi familia, y me empezó a llamar la atención mucho este medio. Oye, y ahorita, bueno, estuviste en Minas de Pasión. ¿Cómo fue para ti pertenecer a este gran elenco y sobre todo a este gran proyecto? Pues muy bendecido y muy agradecido y feliz y contento porque, pues bueno, gran elenco, gran producción, gran historia, muy bien adaptada, y me tocó crear a un personaje divino, con mucha carnita. Oye, en este caso, ¿cómo fue que tú te enteras que entras a este proyecto? Había hecho casting ya, hice mis primeras dos pruebas con Minas de Pasión para Sebastián, y después me invitan a hacer otra para Mauricio, y ahí fue donde dijeron, pues Mauricio, Mauricio es para ti, y pues muy bendecido de que me quedé con este gran personaje. Y ya de ahí, pues me tocó ver con las estrellas que iba a estar, ¿no? Con todos estos ya gigantes de la actuación en las novelas y en todos los ámbitos, Anette Michel, Viva Brito, Alejandro Camacho, y demás elenco que hay, Sangre Nueva también, y pues muy agradecido de compartir pantalla y escenas y pláticas con ellos. Oye, sin duda, muchas veces nos vamos a la parte de la experiencia contra la juventud, ¿no? Que si bien los de experiencia enseñan mucho a los nuevos talentos, ustedes como nuevos talentos también, a los de ya mucha experiencia les enseñan cosas. En este caso, para ti, ¿cómo fue ese intercambio de conocimientos con actores de esa talla? Pues mira, ellos ya se la saben de todas, todas, entonces lo que uno va aprendiendo en las clases, en la vida, lo va adecuando a ahorita, ¿no? A este tiempo, al 2023. Y como vamos también empezando en esto de las novelas, te lo digo de mi parte, o sea, empezando en cuanto a un personaje ya con este arco, con esta importancia dentro de la historia, pues lo que yo traía, a ellos también les aprendía, o sea, no nada más las escenas que hacen conmigo, sino algunas otras que yo no estaba ahí hablando, pues, el personaje, pero yo estaba detrás ahí viendo, pues, sus gajas o cómo se preparaban. Y también si salen preguntas, obviamente las hacemos y hay una muy buena conexión con ellos, tanto, no nada más hablando de los personajes, sino ya de la persona, ¿no? Son muy buenas personas, grandes actores, actrices que, pues, compartimos mucho dentro y fuera de la escena. Oye, y en este caso, ¿qué significó para ti interpretar a este personaje y con qué te quedas de él? Fíjate que, ay, eso significó mucho porque cuando iba leyendo el libreto y veía todo lo que le pasaba y lo que ocasionaba era de, no puede ser, o sea, y me quedé picado y seguía y seguía y dije, no, tengo que prepararlo bastante bien, es una gran oportunidad y entrarle con todo porque es un gran personaje, ¿no? No es este típico malo que mata o que hace cosas nomás por hacerlas, sino todo tiene un porqué desde su pasado, desde ser víctima de su madre Roberta y, pues, interpretarlo sí me ha dejado con el corazón muy lleno porque es un gran personaje, muy complejo y lleno de emociones y también es humano y hasta noble. Yo muy feliz con esto. En este caso, digo, como esta experiencia que viviste, a ti, en la siguiente producción que pudieras estar, ¿qué te gustaría más interpretar? ¿Un villano? ¿Una parte buena? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? No tengo una preferencia tal cual, pero si tengo que decirte algo, creo que otro villano, pero si el personaje trae esta complejidad o este arco, así tipo Mauricio, sea bueno o sea malo, mientras traiga toda esa carne, esa profundidad, esa complejidad y que también sea, pues, humano, obviamente, con eso estoy feliz. O sea, algo así, algo así, con este arco dramático, digamos, este huracán de emociones, sea bueno o sea malo, yo estaría muy feliz y contento. Oye, bueno, ahorita te vimos en este proyecto, pero ¿qué más viene para ti en lo que falta de este 2023 y el próximo 2024? Por ahora nada confirmado, pero sí he hecho por ahí un par de castings, que esperemos por ahí nos toque la suerte de que nos sigan llamando ya sea al callback o a participar en esos proyectos. Pero bueno, es así la vida del actor. Acabas una cosa, hay veces que ya tienes algo programado y hay otras muchas veces que no, entonces debes estar en la espera. Bueno, no tanto en la espera, sino más bien en la búsqueda del siguiente proyecto y ojalá que sea pronto para podernos compartir. Ahorita están muy de moda la parte de los realities, como la Casa de los Famosos, el Hotel VIP. En determinado momento, ¿a ti te interesaría participar en un concepto, en algún proyecto con este concepto? Fíjate que no me cierro a eso, me gustaría algo más así también de actuación, pero no me cierro. Si hay algo interesante por ahí, claro que sí, en algún momento participé en un reality hace algunos años y me gustó mucho, fue una experiencia muy buena. No me arrepiento para nada, pero para entrar a un reality sí tendría que ser algo así que de verdad me motive a entrar. Pero sí, o sea, no estoy cerrado al no hacerlo. Oye, pues nos dio muchísimo gusto poder platicar contigo. Compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Sí, claro, estoy en todas las redes sociales como arroba Adolfo de la, Adolfo de la EFE. Así me encuentran en todas las redes. La que uso más es Instagram, pero por ahí estoy en todas. Ahí en las demás comparto un poco de repente, pero ahí me encuentran. Y pues muchas gracias a ustedes por seguir mi trabajo y el trabajo de todos los compañeros en Minas de Pasión. No, al contrario, también para nosotros es un gusto y sobre todo ya con estas nuevas tecnologías que tú te puedes acercar a tus fans, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ya ahí de repente buscamos la forma para que sepan un poquito más de nosotros y estar en interacción con ellos. Pues ya lo saben, amigos, para que los sigan en sus redes sociales, síganos a nosotros. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Eduardo.